Pero bueno, vamos a comenzar. Buenos días, señor síndico que no está. Honorable salcapitular, amigos míos. Buenos días, compueblanos. Muy alegre de poder traer aquí mi propuesta, o mis propuestas, porque son varias. Ustedes saben que eso es una propuesta de amor, porque yo amo a este pueblo a morir. Y me interesa solo una cosa, el progreso de este pueblo. Ustedes saben que yo he trabajado en la calle Duarte. De hecho, hemos logrado adestentar algunas partes con los murales. Y por lo cual agradezco a tanta gente que hizo posible esto, porque eso no fue con dinero mío, eso fue con dinero de mucha gente, y se le agradece. Entonces, a mí entender, la entrada y salida de los pueblos es su carta de presentación. Por eso, mi interés en la calle Duarte entera hasta llegar a la laguna. Ustedes saben que yo esa parte, la laguna, la sánchez, hasta abajo, yo me considero como que soy heredera, porque yo siento que es lo más hermoso que tiene este pueblo. Por lo tanto, esos lugares deben brillar, porque es lo que nos va a presentar delante de que llegue aquí. Yo traigo una propuesta. He sacado un printer de una foto. Esta es donde termina la Duarte. ¿Qué es lo que le da la bienvenida aquí, ahí, en TDB? Un cacharro viejo, un farol que no enciende. Eso dice, este es un pueblo en ruinas. Observen. Eso es lo que dice eso. Este pueblo está en ruinas. Entonces, hemos querido cambiar esa realidad. Esto es diseño de Ángela Duval. Un arquitecto está muestra. Por lo que a mí respecta, a mí no me interesa imitar a nadie. Ningún pueblo vecino, ni en ninguna parte del mundo, porque para mí Río San Juan es único. Río San Juan tiene la belleza que muchos envidian. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Mejorar lo que tenemos. Nosotros no tenemos que imitar. Si nosotros mejoramos lo que tenemos, sí que nos van a imitar de a Dios. Entonces, aquí se pondría, no sé si se puede ver, en el nombre de Río San Juan, la arquitecta se sacaría un... en esta parte se sacaría un balcón para que serviría de mirador. El nombre estaría delante. Si ustedes ven, ella ideó un bote para que las letras estén en el bote. Entonces, ¿qué quedaría de fondo? Nuestro monumento natural, nuestra laguna hermosa. Todo el que quiera tirarse una foto ahí quedaría la laguna de fondo y el nombre. No sé, no sé si se puede... Yo dejé una copia aquí y una copia porque a mí me interesaría que todo el mundo se involucre en este proyecto. Esto es algo que le daría un cambio a la zona porque utilizaríamos toda la parte de adelante como un verdadero monumento o parador fotográfico como se ha puesto de moda ahora decir. Entonces, esto se haría con fondos de mucha gente que ya se han acercado a sabiendas que están otras de este monumento. Se haría con fondos, claro, del ayuntamiento y fondos privados de mucha gente que quiere cooperar. Entonces, removeríamos la tarja. Todo lo que está ahí necesitaríamos removerlo y necesitamos que ustedes nos apoyen porque yo estoy clara que todo debe salir de aquí, del ayuntamiento. Bueno, llegó el jefe. No sé si tendré que devolverme, pero... ¡Gracias! ¡Gracias!